Y como anunciábamos ya hace un ratito nada más, vamos a hablar con Gerardo Padilla, él es docente y parte de la coordinadora contra toda la ley de urgente consideración, como estuvimos hablando hace unos días, esta polémica que ocurrió sobre esta publicación que decía que era inconstitucional, votar los dos referéndum, que uno anulaba el otro, bueno, tanto Virubiru que anduvo en la vuelta, nos comunicamos directamente con Gerardo Padilla para que nos pueda explicar a ver qué es lo que está ocurriendo, porque quedó un enredo, quedó un matete que nadie entiende nada. Así que ya los saludamos, muy buen día Gerardo, muchas gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes, para si podemos aclarar a la audiencia y a toda la ciudadanía de lo que está pasando con este proyecto. Sí, porque la verdad ha quedado un enredo. Es que me perdí una parte de ese debate o esa duda, explícame un poquito más a ver si yo te puedo explicar mejor. Bien, bueno, te cuento. Lo que ocurrió es que, como sabrás tú también, se viralizó ese comentario, esa publicación, donde se daban algunos datos y cosas de la Constitución que decían que, primero, que no se iba a poder, que no estaba bien poder votar los dos referéndum, porque hacen unas cuentas ahí en esa publicación, que vos que sos profe de matemáticas seguro ahí la tenés más clara que nosotres, y hacen unas cuentas como que si se llega al 50% llega uno, el otro referéndum tiene 49 menos uno, entonces ahí queda inhabilitado y ustedes están haciéndole los mandados a la derecha. Eso es lo que no entendemos, porque en realidad es lo que dice la publicación y que se viralizó hasta aún después de que Corseñac salió a dar explicaciones, explicó con su información, que tiene un montón, después de que él explicó se seguía compartiendo esa publicación. Entonces, primero que nada, ¿se puede votar los dos? O sea, ¿se puede votar, no? ¿se puede firmar para los dos referéndum? Claro. Bueno, yo reflexionando sobre eso mismo y sobre el tipo de Corseñac y que hubo también sobre el mismo tema, una salida pública en el país de la presidenta de la corte y de un constitucionalista, Rizzo, viste que en esto, en las leyes, siempre recurrimos a la persona, ¿no es cierto?, a la persona que sabe. Pero como las interpretaciones de la Constitución, viste, que son variables, ¿no es cierto?, y que las leyes, yo lo que me remito, porque, digamos, nosotros en la coordinación, eso que si bien generó un impacto en este video, en las redes también, ¿no?, un poco qué ha pasado con esa ola, ¿no?, y que puede tener alguna intención, no digo que una mala intención, pero puede ser preocupante, ¿no? Entonces, lo primero que hay que analizar si se puede o no recurrir a toda la ley, a una parte de la ley o a toda la ley. Bueno, entonces, me parece que, en vez de entrar en el debate, ahora tenemos unos recursos tecnológicos increíbles, ¿no es cierto?, que nosotros podemos acceder a toda la información de nuestras leyes, de la Constitución, a través del celular o de la computadora. Entonces, yo les remito a la ley, justamente interpretativa sobre el recurso por referéndum, que es la 16.017, si querés te lo mando por mensaje de texto, o si no pones en el buscador ley interpretativa de los referéndum. La Constitución dice una cosa, pero está reglamentado por las leyes, ¿no? En esa ley, en el artículo 23, dice con claridad, con respecto a si se pueden recurrir, dicen en el artículo anterior cómo es el procedimiento, ¿no?, y las excepciones, ¿no? Las excepciones son las leyes privativas del Poder Ejecutivo. Entonces, en el artículo 23, este leo textual, lo tengo que adelantar acá, no están comprendidas en las excepciones precedentes, o sea, para recurrir, hay que leer un poquito para atrás, ¿no? Las leyes interpretativas de la Constitución, numeral 20 del artículo 85 de la Constitución. Las leyes remitidas a la Asamblea General con declaración de urgente consideración, cuya iniciativa es exclusiva del Poder Ejecutivo por razón de procedimiento, numeral 7 del artículo 168 de la Constitución. Y después seguir leyendo otras cosas. Entonces, hay que remitirse a la ley, y la ley dice textualmente esto, que las excepciones de las leyes que se pueden recurrir por iniciativa del Poder Ejecutivo están exceptuadas aquellas que son de urgente consideración, como lo dice la ley vigente, lo buscan en... Esa parte de si se puede recurrir o no, después en el artículo 25 dice que la ley puede ser el recurso del artículo 25, el recurso del referéndum, podrá interponerse contra la totalidad de la ley o parcialmente contra uno o más de esos artículos, precisamente individualizados por su número. Si seguís leyendo después, puede haber otras cuestiones de forma, ¿no es cierto? O cuestiones de forma o otros aspectos legales por los cuales el recurso del referéndum no está habilitado. Entonces, vos y yo, un par de ciudadanos, estamos contra esta ley, contra toda forma parcial, y nos presentamos en la Corte Electoral. La Corte Electoral analiza el texto de lo que estamos recurriendo y tiene un plazo de 10 días para expedirse. Si en el pasado ese plazo de 10 días, la Corte Electoral no se despide contrariamente a nuestro recurso, no dice, no, ustedes están recurriendo un impuesto, no se puede recurrir a un impuesto. El gobierno puso un impuesto general de tal cosa. Después está el Poder Ejecutivo, no estuvo en la ley de urgente consideración, puso el impuesto, nosotros recurrimos porque nos parece que está. Nos dice la Corte Electoral, no, miren, lo siento, eso no lo pueden recurrir. Nos tiene un plazo de 10 días. Pasado ese plazo de 10 días, queda habilitada nuestra posible recolección de firmas, que es lo que precisamos para llevar adelante el referéndum. La Corte Electoral nos comunicó a los 10 días, nos llamó, nos comunicó, miren, cumplidos los 10 días, ustedes están habilitados para seguir adelante con esto. O sea, estaba interpuesto el otro recurso. Es decir que entonces, desde el punto de vista institucional, nuestro recurso contra la totalidad de la ley está aprobado por la Corte Electoral, junto con el otro. No sé si quedó claro. Sí, sí, ya de entrada cuando ustedes proponen, y esto no se expidió la Corte Electoral, ya está el ok. Ya con eso, ¿no? Ya nos queda claro que está habilitado para lo que ustedes están solicitando, ¿no? Así que eso, hasta ahí, clarísimo, clarísimo. Mi, una cosa, sí, decime. Sí, dale, dale. Sí, no, no, lo mejor es que vos me preguntes, dale. Claro, porque vamos leyendo y vamos también recogiendo cosas que van diciendo las personas, ¿no? Y como para poder ir aclarando de esto de que una cosa no inhabilita la otra, ¿no? Entonces, ¿qué de cierto hay que se va a votar dividido? O que se va a firmar, perdón, que yo digo votar y en realidad es firmar. O sea, ¿qué es de real ese tema de que si vos firmaste para una y no firmaste para otra, las dos no van a llegar al mínimo necesario, por lo tanto, se aprueba o queda vigente la ley de urgente consideración? ¿Qué de real hay en esa posibilidad? Bien, bien. Entonces, acá vamos a separar. La primera parte de que es anticonstitucional, no va contra la ley con todo lo dicho y con lo que dice la Corte Electoral. Por la Corte Electoral, al habilitarnos, dice, ustedes pueden azar. Bien, también le preguntamos, ¿no es cierto? Y le pedimos ahora de que hubiera, nosotros le planteamos a la Corte Electoral por escrito y que era necesaria una aclaración de la Corte de que se podía firmar por los dos referendos. Hay antecedentes, ¿no? Como el pasado, ¿no es cierto? Para los viejos, cuando hubo una ley de reforma total del Estado, de privatización del Estado, allá por los noventa y pico, en el gobierno de la calle Padre, hubo dos papeletas, una blanca y una rosada. Y se podían firmar los dos. Perdón. En la estancia, fue por un mecanismo distinto, ¿no? Pero en este caso, la firma vale para cualquiera de las dos porque son dos recursos por separados. La Corte no va a acotejar firma contra firma, que te das cuenta, bueno, el trabajo que sería. Se juntan las firmas que tenemos que llegar al 25%, que no es poca cosa. Lo principal que los ciudadanos que están preocupados por eso, hay que llegar a más, prácticamente, a 60.000 firmas por cualquiera de los dos recursos para que salgan. ¿Cierto? Esta es la primera instancia. Una persona que firma por una puede firmar por la otra, perfectamente, ¿no? Y después están las razones políticas o las razones de contenido por las cuales, digo, bueno, hay gente que nos dice, nosotros, en lo personal, en nuestro colectivo, en Salinas, junta por las dos. Y hay gente que me dice, no, no, yo quiero firmar solamente para la total porque esta ley es un desastre. Y hay otros que dicen, no, yo solamente quiero firmar por los 135 artículos. Pero la mayoría de la gente nos firma por las dos. Bueno, nosotros aconsejamos firmar por las dos. Pero eso es otro tema. La cuestión es si se puede o no se puede. Lo que le pedimos a la Corte Electoral es justamente que, por escrito, nos diga lo que nos dijo verbalmente, que son dos procesos, dos recursos independientes. El problema es el momento de la votación, ¿cierto? O sea, tú juntas las firmas y llegamos, las dos papeletas llegan al 25%, o sea, más de 700.000. Entonces, bien, la ley, en ese caso, según todo lo que nos dicen los expertos, los expertos dicen que la Corte Electoral va a recurrir en el mismo momento a la votación. ¿Sí? Como ha pasado en el pasado también, ¿no? Lo mejor sería para nosotros de que hubiera dos votaciones distintas, ¿no es cierto? La que llegó primero a la firma, bueno, se convocó en la fecha y en la otra. Desde el punto de vista de los recursos humanos, del Estado, ¿no es cierto?, para organizar todos estos eleccionarios, evidentemente todo eso tiene unas contras. Entonces, lo que es seguro es que va a ir a la misma instancia. La Corte reglamenta, la Corte no, la ley también reglamenta con claridad que tiene que haber una papelita por el recurso de referéndum, sí, por interponer el recurso, o sea, por anular la ley, y por estar en contra de ese recurso, o sea, por mantener la ley. Y en este caso, si se llevaran a votación los dos recursos de referéndum, entonces es cierto lo que dicen las personas que han dicho, es que se dividirían los votos, ¿no? Porque habría tres papelitas. Uno por la derogación total, otra por la derogación de 135 artículos, y otro por no derogar nada. En ese caso, tiene razón, se dividirían los votos, y es posible, ¿no?, todo es cuestión de previsiones de politólogos, ¿no?, es posible que no salga. Ahora, entonces, hasta ahí lo legal, hasta ahí lo legal. Ahora, yo pregunto, primero que sería, sería la verdad que una enorme conquista, que en este plazo de cuatro meses, cinco meses que tenemos, ¿no?, porque viste que pasó en el medio de la pandemia, en el medio de toda la situación que tenemos, de movilización social, ¿no es cierto?, de crisis económica, de los trabajadores, de gente que está resolviendo sus vidas, ¿no es cierto?, con dificultades en la zona que estamos hablando, la gente que está dependiendo del turismo, un turismo que no tiene nada que ver con los años anteriores, llegar a las 700.000 firmas con cualquiera de los dos recursos, ya sería un logro fundamental para la ciudadanía, ¿no?, por la lucha por la democracia. Si muchos de los colectivos que nosotros integramos, tenemos claro que llegados a las 700.000 firmas, es muy sencillo, no hay opciones para ir con dos, porque es como perder. Entonces, muchos de nosotros, lo que pensamos, bueno, una comisión de referéndum se junta con la otra comisión de referéndum, decidan, el que tiene más firmas es el que se mantiene, el que tiene menos firmas, lo más probable es que haya uno que llegue y otro que no llegue. Nosotros estamos convencidos que toda la luz es un desastre, vamos a hacer el máximo esfuerzo para que se derogue toda la luz, por todo lo que significa que si me das unos minutitos después, te voy a pedir para dar algunos argumentos con respecto a eso. Era una de las preguntas de por qué ustedes iban, o sea, o apoyan ir en contra de toda la ley de urgente consideración, pero antes de preguntarte eso, quería hacerte una consulta a modo personal también, porque a nosotros lo que nos sorprendió de cuando se empieza, cuando se empezó esto de que si se va por una parte o se va contra de toda la ley de urgente consideración, que pasaron muchos días sin que se defina cómo se iba, quiénes iban a apoyar a qué, ocurrió que se estiró mucho esa decisión de cuándo las reuniones. ¿Te sorprendió a vos que se vaya de una forma, que haya gente que quiera ir de una forma parcial? Cuando antes de que decidan ir en una forma parcial, todas las personas involucradas en el referéndum de un lado o del otro estaban planteando de que toda la ley era cualquiera, o al menos era lo que nosotros recibimos de los comentarios, de las noticias, lo que hemos escuchado. Todos estaban en contra de la ley de urgente consideración. ¿Te sorprendió a vos que haya un sector que solamente quiera ir en forma parcial o era previsible? Te agradezco que me hayas preguntado en forma personal, porque si bien yo integro a la coordinadora, acá hay distintas lecturas, ¿no? En toda la coordinadora. Y todo lo que te he dicho hasta ahora se ha manejado. O sea, no hay una decisión política en un documento de la coordinación contra toda la LUC de decir, si nosotros llegamos a las 700.000 firmas, y la otra posibilidad llega a las 135 también, nosotros nos vamos a sentar a conversar para que uno de los dos se baje en la opción. Es algo que se ha manejado. Varios colectivos lo han manejado, ¿no? Yo comparto plenamente esa posición, pero no es algo que se haya resuelto. Porque se empezó esa discusión, ¿te imaginarás? Yo soy sabio de lo que pienso. Primero vamos a montar las firmas, ¿no? Porque es como vender la piel. Antes de cazar el oso, ¿no? Vamos a podernos discutir cuando tenemos que imprimir papeleta, tenemos que ir adelante. O sea, una vez que tomamos la decisión, bueno, esto es justo. Te voy a aclarar ahora porque creo que es plenamente justo lo que estamos haciendo, ¿no? Una vez que tomamos la decisión, lo primero que tenemos que hacer es juntar las firmas, ¿no? Lo demás es distraernos. Tenemos muchas visiones distintas. Los colectivos que deciden esto vienen desde el espacio feminista, desde el espacio de las disidencias, desde colectivos ambientales, territoriales, ollas populares. Entonces, ¿cuál es el problema con los sindicatos? Hay muchos sindicatos que tenían posición, este contrato de ALUG decidida, así fueron, pero el PCNT resolvió esta otra opción. Entonces, no tenemos, tenemos sindicatos ahora que se están plegando a nosotros, o sea, están participando en nuestra coordinación, porque resuelven juntar firmas por los dos, por las dos iniciativas. Bien. Entonces, primero aclarar eso, que la coordinación no tiene una posición, pero primero juntar la firma y después, por supuesto, te puedo asegurar que una cantidad de colectivos, personas, personas que estamos en esta coordinación, tenemos la voluntad de dar un golpe a esta ley, como sea. Bien, el proceso, la verdad que el proceso, si vos ibas viendo, casi la enorme mayoría de las organizaciones iba tomando posiciones contra toda ALUG. En ese proceso de la intersocial, Uy, yo partezco de la intersocial de Salinas, porque llevábamos esa posición. Pero cuando viendo que había colectivos que planteaban que había algunas partes de la ley que eran buenas, que bueno que... Por ejemplo, te planteo uno, el tema del medio ambiente, ¿no? El Ministerio del Medio Ambiente. Bien. Hay un artículo que... Hay una cantidad de artículos también para el movimiento feminista, el tema de los femicidios. La ley, todo el contenido de la ley, toda la forma de implantar este proyecto de gobierno en definitiva, que es la ley, es antidemocrático y es negativo para el país, para el futuro. Entonces, si vos querés mantener algo, muy bien, derogás toda la ley, era nuestro argumento, y después apoyás o haces otro proceso como debe ser una buena discusión de un Ministerio del Medio Ambiente, que este ministerio que salió no nos conforma a los que tenemos posiciones ambientalistas, no nos conforma. Entonces, el proceso fue decantando en que había que llegar a un acuerdo. Y bueno, y si me preguntás a mí personalmente, porque en la intersocial nuestra había compañeros que eran delegados sindicales, que defendían, que bueno, había que quedarse solo con menos artículos, con 133, 135, que es el argumento de no de juntar las firmas, sino el argumento de después de la votación. Para lograr los mayores consensos, para lograr que se gane la votación, en el caso de que llegamos a las firmas, es mejor solamente que saquemos los artículos más netos. Y nos desean, vos fíjate que los artículos de seguridad, que hay gente que va a estar de acuerdo, bueno, hay gente que va a estar de acuerdo con los artículos de seguridad, de elevar las penas, ¿cierto? Bueno, mala suerte, pero la ley está mal en su contenido. Y bueno, voy a decir cosas ahora que quedan fuera de los 135. Hay muchas cosas graves, pero una de ellas es la reforma de la seguridad social. ¿Qué pasa? Que la votó el Frente Amplio, ese artículo, porque es necesario una reforma de la seguridad social. No sé qué es lo que pensás tú. Yo ya estoy en edad de jubilarme, estoy por jubilarme y me tengo que apurar a jubilarme porque si no, capaz que a los 70 o a los 80 me tengo que jubilar, no se sabe. ¿Cuál es el problema de la reforma? De ese artículo, justamente, que forma una comisión de expertos para estudiar la reforma de la seguridad social, que ya el gobierno la pone en funcionamiento. La LUC ya está en funcionamiento. ¿Sí? Esto es una comisión de expertos. Yo te pregunto, ¿qué hay déficit en las cajas? ¿Qué hay déficit en el BPS? ¿Qué tiene que financiar el Estado todo? ¿Qué aumenta de pasivos por activos? Es una realidad. Ahora la pregunta, ¿es un problema de unos expertos que tienen que sacar las cuentas y ver en definitiva cuántos años más tenemos que dejar para que la gente se jubile? ¿O es un problema político y social también? Donde los involucrados tenemos que estar ahí. En esa comisión están delegados del Frente Amplio, hay delegados del PICMT también, pero es como delegar en el PICMT la representatividad de todos los trabajadores y los posibles jubilados. Para mí fue un error muy grave que el Frente Amplio haya votado eso, que el Frente Amplio tiene todas las razones para hacerlo. Los partidos políticos, el Partido Nacional, dirán, será necesario, pero con esas características. Si vos decís esa decisión, te pongo un ejemplo, yo no tengo problema en que yo, representantes de mi sindicato, estén participando en esa comisión y que digan, bueno, capaz que hay que elevar la edad un año, dos años, bien, pero vamos también a recortar las jubilaciones de privilegio, que es lo que generan. ¿Te das cuenta entonces una de las características? Bien, bien. Pero no es la única, ¿no? Hay otras más. Sí, y aparte, me imagino que también, escuchándote atentamente, ¿no? Como que lo que ustedes dicen es, primero esto, nos juntemos las firmas y después, si de lo que hay, de estas 500, hay algo que está bueno, lo impulsamos. Y el otro camino, al menos lo que interpreto desde lo que tú decís, como el otro camino es, el más largo es, saquemos estos 135 y después luchemos por el resto, vendría a ser la, o al menos es lo que a mí me queda de esto que estamos charlando, ¿no? Porque hay personas que prefieren que se anule esta ley, ¿no? Completamente. Y si hay algo positivo, ir a buscarlo luego, ¿no? Y a otras personas que dicen, bueno, sacamos esto y después vamos a ir derrocando el resto de los artículos que vamos a estar toda la vida tratando de sacar esos otros artículos o esas otras cosas en las que están en contra, ¿no? Como que queda ahí una, entendemos que van todos para el mismo lado, pero en la forma, ¿no? Uno puede ser más rápido y el otro puede llevar mucho más tiempo. Exacto, son estrategias distintas, ¿no? Y bueno, y ahí están todos en el terreno del opinable que me parece que siempre tiene que ser, este, a ver, yo vengo de militancia sindical, de militancia partidaria de muchos años, estamos en una nueva época, el, mira, a los últimos años de mi militancia la he dedicado al tema ambiental, en mi barrio tenemos una laguna acá, yo tengo, te cuento que llego al contacto contigo porque tengo casa en Aguas Dulces, por suerte que es precioso, es un lugar que, Rocha, hoy es un lugar que está amenazado por conflictos ambientales, por la soja y por proyectos que ponen en riesgo todo nuestro modo de vida hasta ahora. Y bueno, y yo comienzo esa experiencia a ponerle 10 años acá a través de problemas ambientales en la laguna del cine que es fuente de agua potable. Entonces, empiezo a trabajar con otros colectivos y con otra cabeza, conectarme con movimientos feministas, o sea, nuestro intersocial tiene una prioridad muy amplia y bueno, una cosa que hay que aprender en esta etapa de luchar, de resistir, porque está en una etapa de resistencia, una vulneración de nuestros derechos, derechos que fueron conquistas de años, que bueno, acá hay que hablar al campo popular, a las organizaciones sociales, a los ciudadanos, más allá de los partidos políticos. Los partidos políticos inciden en esto, por supuesto, pero acá hay que generar una gran corriente de rebeldía con respecto a estas cosas que están pasando. Y eso se hace con conversación, con diálogo, con diálogo con el diferente, con posiciones distintas, y me parece que todos tenemos que aprender de los otros, discrepar, debatir, pero siempre sobre la base el respeto, ¿no? Porque si yo digo, por ejemplo, una cuestión, no, si vos, si votás con los 135 le estás haciendo el juego a lo que sea o sin fundamento, estoy, me parece que estoy equivocando el método. Puedo discrepar con la estrategia de los 135 artículos, pero, pero desde la base del respeto. Y la estrategia que los compañeros manifestaban directamente y que sindicalistas es que precisaban el apoyo de un partido político de la organización, de un partido político de peso que era el Frente Amplio. Entonces, había un problema en que muchos de los artículos de la LUC los votaron sobre el Frente Amplio. Entonces, buscaban el apoyo de votantes de ese sector o de la organización. Entonces, eso era un argumento posible, por supuesto, ¿no? Que hay cosas que están mal. Y bueno, los compañeros lo reconocían. Hay cosas que están mal, pero como decías tú, vamos por esta etapa. En esto de juntar firmas por las dos, estamos entrelazados. Muchas organizaciones, yo soy profesor, te decía, soy afiliado a FENAPES, participo de mi núcleo sindicales, por mi sindicato, estoy obligado a juntar firmas por los 135 artículos. Muchos sindicatos se están plegando a juntar firmas por los dos, porque en definitiva estamos entendiendo que esto también entrelaza nuestra lucha. Una cosa no quita lo otro. Si me preguntás a mí personalmente, yo creo que es válido el argumento de que en una votación, llegado a una votación a nivel nacional, ir contra toda la LUC te va a generar más resistencias e ir contra 135 artículos. Reconozco que es un argumento válido. Ahora, yo pregunto, yo sé que la ley está toda mal desde el comienzo, desde su forma, de cómo se implementa. Es un gravísimo precedente para el país votar esta ley, un proyecto de gobierno en 90 días, sin participación popular, sin organizaciones. Estaba escuchando a un compañero del interior en una entrevista que se vino a hablar de Pablo Díaz de Tacuarembó para hablar 15 minutos. Lo mismo pasó con nosotros, con la coordinación contra UPM, nos recibieron 15 minutos, nos dijeron muchas gracias, muy lindo lo que dijeron, bueno, suerte en pila. Eso no es participación. Y ojo, porque lo propuso el Frente Amplio que nos recibieran. Recibieron 15 minutos, nos escucharon, agarraron el papelito, todo bien. Cuando se vota una ley, yo estaba rememorando eso, otros casos, una ley en la cual vos afectás al al movimiento a los colonos, vos negociás con los colonos, o sea, van al parlamento, se labran actas, se buscan acuerdos, porque muchas veces el involucrado, sí, que le va a afectar una ley, tiene más conocimiento que los propios legisladores, de muchos detalles. Entonces, una ley se construye en un proceso, y una ley no es un decreto de gobierno que dice, voy a aumentar el sueldo a los profesores, no, le saco a los profesores, voy a aumentar el sueldo a los policías. Eso pasó por un gobierno, una ley queda para, se puede cambiar en un periodo siguiente, pero una ley es una norma que estamos obligando a todos los uruguayos. Bueno, este gobierno lo hizo de golpe. Si eso está mal, yo tengo derecho a recurrirlo, te voy a contar la experiencia de juntar firmas acá en la feria, que ya juntamos más de mil por los dos. La gente tiene más bronca a firmar contra toda la luz que contra la parcial. No, dicen, no, yo te firmo contra todos si esto es un desastre. Por supuesto, que también son instancias, ¿no? Es la gente que, una cosa es la gente que va a firmar y otra es la gente que te va a votar después. Pero bueno, pero ¿quién decide lo que está bien o está mal? Entonces, me parece que esto es sanamente democrático que haya dos instancias, ¿sí? En definitiva, ¿quién es el que va a decidir? Va a decidir el pueblo, que es lo que nosotros aspiramos, ¿no es cierto? Una democracia. Y es el fin de todo esto de que como no hubo participación popular para generar esta ley, que ahora la participación popular se pueda expresar. Ya que no se le dio voz, no se nos dio voz, voto ni se nos preguntó, solamente se utilizó como campaña. Bueno, lo que están apuntando o al menos lo que esperamos también todes es que, bueno, más allá de que 135 que vayan en contra de todo, que esto mismo, ¿no? que se ponga en conocimiento y que se ponga a decisión de la gente. Nadie está diciendo, vos estás obligado a, ¿por qué esta ley? Cada uno con su ideología, pero que lo podamos decidir. Ahora, si la mayoría de la población dice, no pinta, no pinta, pero si la mayoría de la población dice que sí, bueno, pero que lo decida la gente. Al menos es lo que interpretamos o esperemos que sea esa la interpretación, más allá de esta división que lo único que hace, como tú decís, es confundir el proceso. Yo reconozco, reconozco sí que genera una confusión, pero me parece, mira, y cuando damos el debate en nuestra intersocial, los compañeros sindicalistas, nos decían, Gerardo, y nos decían, porque la mayoría de nuestra intersocial, de Salinas, inclusive los sindicalistas estaban con su tratamiento de la luz, pero cuando el PSN resuelve este acuerdo con Fugan, con la intersocial feminista y con la FEU, te quedan solamente los 135, nos decían, bueno, pero ahora tenemos que aguantarnos, porque vamos a confundir a la gente. Bien, está bien ese argumento, hay una cierta confusión en un tiempo, pero, ¿qué pasa? ¿No estamos confiando nosotros en nuestro? A ver, yo no puedo explicarle a la gente cuando viene a juzgar, cuando viene a decir, vengo a firmar contra la luz, yo no puedo explicarle, bueno, mira, acá puedo firmar contra toda la luz y acá puedo firmar con 135, y si la persona nos pregunta, bueno, ¿y por qué los 135? Bueno, acá los compañeros te van a explicar que estos son los peores según ellos, pero hay otros que pensamos que esto, o sea, cuenta que el desafío de juntar por las dos es un desafío, es una apuesta por la conciencia, porque no es una persona, no que te ponga una firmita por bronca, ¿no? o porque soy de tal partido, yo soy de tal partido y te firmo, soy del piscinete y te firmo, vos venís y firmás, optás, razonás, tenés varias opciones, podés firmar por una, firmar por otra, podés firmar por la dos, o podés no firmar por ninguna porque hay gente que nos dice, no, no, yo estoy de acuerdo con la luz, bueno, perfecto, vamos arriba, hay que respetarnos, ¿no es cierto? esto es la democracia, estamos jugando con estas reglas, lo que sí, la democracia, hay que mejorarla, ¿no es cierto? Claro, que sea, porque la democracia no es un puñado de gente, un ciudadano activo, una persona, o una que salga a juntar a firmas, pero una consciente, una que esté analizando, que sepa analizar, como yo te digo, que utilicemos los recursos, que no me crean a mí los oyentes que dicen, ah, este estará diciendo, no, que pongan en la computadora y busquen, busquen ley interpretativa de la reforma, el recurso de referéndum, y ahí te dice todo, te lleva un tiempito, pero vas a estar seguro, ya, está la ley. Y también, Gerardo, algo que decimos desde acá, eso mismo que tú nombrabas hace instantes nada más, se puede votar de forma parcial, se puede firmar para la forma parcial, para la forma total, y también se puede no firmar, o sea, y si vos decidís no firmar, ni siquiera mires a ver en qué anda el referéndum, no es necesario meter un palo, tirar un baldecito de barro, ¿no? Porque si tu decisión, nadie está obligando a nadie, tu decisión es no firmar, listo, seguí con tu vida como corresponde y que la gente que esté necesitando manifestarse que lo haga, ¿no? También hay que dejar claro esto porque también salió gente como, a mí no me van a obligar y nadie te va a obligar a firmar, es más, ni leas las noticias si no querés, a ver, de lo que está ocurriendo con el referéndum, ¿no? Esto realmente también es democrática, esta forma de juntar las firmas, de nuevo, sea parcial o total, es tal cual democrático porque el que quiere va a ir y va a buscar y va a firmar y al que no, nadie va a salir a engatusar gente ahí, a hipnotizar personas. Exacto. Creo, ¿no? O andan en esa. No quiero creer que en Salinas se están hipnotizando gente, por favor, Gerardo, ¿eh? No, para nada, pero además mirá lo interesante que es este proceso también, ¿no? Dacho, juntado, firma, no sé, viste que te acostumbras a eso, viste, pero es juntado por uno cuanto por el referéndum, soy veterano, ya estoy libre, ya tengo que jubilarme, pero el último fue la recolección contra la ley de riego, no sé si recordás, una ley que se votó en el gobierno del Frente Amplio con el voto de prácticamente todos los sectores políticos, y que a nuestro entender desde nuestra Comisión de la Laguna y la Comisión del Agua y la Vida era muy, muy, muy negativa y había pocas fuerzas porque era el sindicato de FOSE y la Comisión del Agua y la Vida y juntamos 300.000 firmas, ¿no? Con mucho sacrificio no llegamos, ¿no? El PCNT apoyó, pero no juntó firmas porque estaba en la lucha por el presupuesto y otros no juntó firmas activamente, ¿no? Pero cuando vos a la persona le tenés que explicar, mira, esta es una ley que conoces esta ley, ¿no? Le das el texto de la ley o le das un resumen y todo lo demás, le das un volante y después la persona firma, la persona no te firma, acá en Uruguay no te firma por cualquier cosa, ¿ah? La firma en la impresión digital es algo que el ciudadano valora y vale, y hay mucha gente que nos pasa ahora, bueno, después que le explicamos, acá en Salinas tenemos propaganda que estamos haciendo desde hace 6 meses, 7 meses, junto con las ferias acá de la zona, junto con la coordinadora anti-lug de la costa, en la ciudad de Salinas hay un trabajo contra el lug de hace 7 meses, entonces la gente hace cola para firmar, viene directamente a firmar, hay un trabajo, pero hay otros lugares, cuando vas a lugares más alejados tenés que aplicar, ¿no? y bueno, y la gente dice, tenemos un ciudadano muy consciente, dice, bueno, déjame pensarlo, déjame pensarlo, yo me llevo este volante, voy a pensarlo, y después viene, dice, no, no, te voy a firmar contra esto y contra esto, ¿no? Entonces, tenemos un ciudadano muy, muy consciente, el sistema de gobierno tampoco estimula eso, la participación, ¿no? Tenemos una cuestión en la democracia representativa, ¿no es cierto?, de que delegamos y que está ganando en todo el mundo y que es malísimo para la democracia, ¿no? Pero lo importante es que cuando vos iniciás este camino y por eso nosotros estamos convencidos que había que hacer una recolección de firmas contra el lujo, estoy hablando antes de que se resolviera si era total o parcial, pero había que hacerlo, obliga a movilizar a una cantidad de personas que somos conscientes de que la situación está mal, pero decir, bueno, yo tengo que juntar firmas, entonces, el hecho de tener que hablar con la familia, de tener que hablar con el vecino, significa una actitud plenamente democrática y comunicadora, ¿no? Lo más sano, acercarme a un vecino que lo veo cada tanto, hablamos de fula, hablamos de, ¿cómo está el tiempo? Vecino, usted sabe cómo es lo de la lujo y bueno, más o menos, ¿cómo es eso? Están juntando, bueno, entonces yo me tengo que sentar con el vecino y explicarle esto, esto. Y le puede decirle al vecino, bueno, usted piense, porque capaz que votó un partido que ahora está en el gobierno, capaz que votó el partido nacional, votó el partido nacional, hay un partido independiente y nos ha pasado con gente, tengo amigos que me dicen, bueno, pero yo voté a este gobierno, pero está tan mal esto, bueno, pero yo te pregunto, estas cosas que están votadas, ¿a vos te consultaron la reforma a la jubiladora, vos votaste esto? Entonces, el vecino me dice, no, yo porque estaba cansado por los chorros, me dice por esto, entonces me parecía que había que cambiar, y bueno, digo, tenés la opción de votar o ayudarnos con esto para que el pueblo decida, en definitiva, que es una actitud democrática, porque firmando, vos lo que estás haciendo, no te olvides eso, no estás votando contra la ley, vos firmando, estás habilitando a que el pueblo decida, sería la actitud más claro, que no se olvide la gente eso, que no es que ahora la junta de firma, no, es simplemente para habilitar que de nuevo cada uno que quiera ir y tenga su posición, ir y votarlo y decidirlo, que también está bueno aclarar eso, que no es que se está juntando la firma y si se llegan ya está y ay, quedó mi nombre ahí, no, te están dando la posibilidad de que vos después si tenés ganas de opinar, de manifestarte, lo puedas hacer como corresponde, ¿no? También eso dejarlo en claro. Gerardo, la verdad podríamos estar hasta la semana que viene hablando con vos, muchísimas gracias de verdad por este tiempo y por la claridad que seguramente te vamos a estar llamando de nuevo porque hay un montón de cuestiones con respecto a esta situación de que si nos dormimos nos podemos perder la posibilidad democrática de decidir sobre algo que después vamos a estar obligados a cumplir y no olvidarse de eso también. se puede generar muchas gracias y bueno y a las órdenes y estamos por aquí ya hay una noticia vos sabés que anduve por Punta del Diablo pero no pude dejar así tenía un contacto una persona que estuvo así una compa pero que ya no está en Punta del Diablo un lugar volátil pero muy lindo también pero en Aguas Dulces tenemos compañeros que recolectan filmas allí en la biblioteca en Balizas también en La Paloma también cualquier cosa que llaman en la radio y le pasas mi contacto no hay ningún problema yo los vinculo para allí perfecto bueno muchísimas gracias Gerardo Gerardo una última cosita ahí chiquitita que tal Martín acá te saluda a mí me interesa que quede claro también lo variopinto que es la cantidad de cosas que hay dentro de la look bueno no pero es un programa total es un proyecto de Gorbiaco arranca por la seguridad hago una pincelada arranca por la seguridad eleva todas las penas que hagan cambia el código de procesamiento algunos dicen bueno pero eleva las penas a los femicidios ponele que haya una que esté bien háganlo en la otra ley no lo meten en esta es la reforma de la reñaga una compañera decía es casi cadena perpetua es la reforma de la reñaga que fue rechazada en el proyecto de la reforma constitucional no la baja que ellos plantearon y bueno y es plasmada acá limita da más postestades para la actuación policial a ver estaba relegiendo yo algunos artículos la actuación policial sabemos que bueno ahora con lo de la pandemia ha habido abuso en castillos en todo el país ha habido ¿cuál es el problema de la LUC la policía puede actuar puede sin razón sin motivo puede actuar mal y llevarte preso puede llevarte preso la gente se resiste cuando agarran a unos muchachos que están sin tomar y nada están en una plaza y agarran y los sacan en empujones ¿cierto? o por determinada situación te agarran y te detienen los tenés que ir a los papás los familiares te detienen si son mayores 24 horas lo que fuera o menos el problema de la LUC que si lo buscan en el artículo es que ahora resistirse al arresto es materia penal y te pueden procesar de 6 a 3 años de penitenciaría por resistirte al arresto o por impedir el arresto de una persona es decir que además de que vos estés resistiéndote a un abuso no es cierto lo que sea ahora la policía si te denuncia la fiscalía y si tiene las pruebas adecuadas podés quedar preso cosa que antes no sucedía sigo con la parte punitivista el derecho de huelga el derecho de ley claro pero más allá por ejemplo me refería a que habla de cuestiones de de seguridad de seguridad social de distintos aspectos dentro dentro de la misma ley que lo hace como una cosa muy integral exacto si 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 es como decir tú esto fíjate que ataca la seguridad social con lo que decíamos la regla fiscal compromete al gobierno a que no puede aumentar el déficit fíjate esto o sea que si el próximo gobierno no quiere no dice quiere subir los salarios capaz que con la regla fiscal no lo puede hacer hasta el próximo gobierno del tinte que sea hasta los alquileres se meten con los alquileres cambia la ley de alquileres con la nueva del alquiler con la nueva ley si vos te acogés a esa nueva ley no está fantástico te dicen porque no precisás garantía pero te sacan con 5 días si vos no pagás a los 5 días te ponen con las patitas en la calle y siendo buen pagador en un mes te ponen todo aquello de que tenías un año de prórroga todo lo más siendo se borra ataca a la segura hace un aparato de de seguridad del estado sin control parlamentario lamentable ataca la educación ataca la autonomía de la educación y la carrera docente o sea da como para otro programa claro a eso me refería como que son muchos frentes y eso hace como difícil también o me parece injusto digamos que de repente se vote una ley así que embarca un montón de temas sin la opinión de sin el debate correspondiente y sin la opinión de la ciudadanía eso es lo que me parece lo más triste de todo digamos pero bueno para eso necesitamos otro programa quería que quede claro esto que dentro de la ley para muchos que no saben lo que es o que no no han leído nada con respecto a la ley que es como que abarca muchísimos temas por eso se hace tan engorroso y por eso tenemos que estar atentos y decir bueno paren un poco hablemos un poco de lo que se está votando porque es como para todos lados surge la luz exacto es como si esta fuera la verdadera distancia democrática ¿no es cierto? si logramos las 700.000 firmas o todo este proceso de la junta de firma este tema va a estar por meses en el debate y luego tiene que haber una votación y bueno debatamos a nivel de ciudadanía a ver para que realmente toda la población se va a tener que enterar de esto ¿no es cierto? tal cual de los pros y los contras de cada cosa exactamente bueno ahora sí muchísimas gracias bueno un abrazo y muy gracias a ustedes por favor y a las órdenes chaucito Ulma Radio Comunitaria Punta del Diablo Punta del Diablo